Bueno, queríamos hablar un poquito con la persona que sabe de buen día. Bueno, buen día, ¿cómo estás vos? Buen día a toda la audiencia. Sí, es verdad, es un día muy importante para nosotros las personas que somos, como se dice, animaleros. Fundamentalmente para mí, que yo siempre he querido ponerle la voz a los sin voz. Bueno, lamentablemente creo que es muy necesario hacerlo porque el ser humano en realidad sigue teniendo unos malos tratos, digamos, y no ha tomado conciencia aún de amigarse con la fauna. No solamente con los animales, por eso digo la fauna, no solamente con los animales domésticos, no siempre hay que tratar ese tema, también hay que hablar de los otros animales. Lo que muchas veces, por maltrato, ¿no es cierto?, o por malas conductas de los seres humanos, son desplazados de sus lugares y luego comienzan a cazarlos y todas esas cosas. Yo creo que lo importante, ¿no es cierto?, siempre que se hacen estas notas es para sembrar conciencia. Ahí, chico, ¿lo estás escuchando? Hola, Conde, ¿cómo estás? Buen día, Conde, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Sabemos lo que significan para vos, los animales son tu mundo prácticamente, y queríamos por eso tenerte hoy para generar conciencia. Vimos cómo en la época de seca ayudabas con un tarrito de agua, con un alimento, y en cada época, si no es la pirotecnia, siempre defendiendo y protegiendo en definitiva, por eso te queríamos tener presente hoy. Sí, yo creo, digamos, es una causa que yo he abrazado hace mucho tiempo, y bueno, si bien me ha traído sin sabores, ¿no es cierto?, porque es difícil, yo creo que cualquier persona lo sabe, siempre estas cosas son difíciles, porque crear conciencia de cualquier tema que se trate, ¿no es cierto?, es muy difícil. Yo he tenido también mis desilusiones, pero bueno, yo creo que una vez me lo dijeron, lo importante es continuar, y creo que fuiste vos, Eduardo, fue Eduardo el que me dijo, no, hay que continuar, porque yo medio que después quería, medio no quería hacer más notas, pero verdaderamente eso me hizo reflexionar, y dije yo, sí, hay que continuar, hay que continuar. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes con los que te cruzas en esta defensa de los animales, de los sin voz, como decís? Bueno, generalmente lo que ocurre es que no todas las personas, o sea, yo soy consciente, ¿no es cierto?, que todos no debemos amar los animales como nosotros, pero yo creo que por lo menos deben ser respetados. Mucha gente sigue sin respetar los animales, vos ves, por ejemplo, un ejemplo sería cuando una persona atropella a un animal en la calle y ni siquiera frena para atenderlo, eso sería una de las cosas. Y después también está, muchas veces yo, sufrí mucho cuando hubo la época de las quemazones, ¿no es cierto?, cuando hubo la época de los incendios, que muchos fueron intencionales, no sé detrás de qué intereses, y bueno, eso para las personas como nosotros provoca mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, al ver como los animales eran echados de su hábitat, ¿no es cierto?, y de esa forma tan violenta. Esas son las cosas que a mí me afectan, y son las cosas que toda vez que yo puedo hablar con alguien, ¿no es cierto?, y en cualquier mesa que yo esté y pueda sacar el tema, siempre lo voy a hacer, porque yo creo que el ser humano lo que tiene que tratar es de amigarse con la naturaleza, amigarse con la naturaleza, porque todas las cosas que estamos sufriendo actualmente, ¿no es cierto?, yo siempre digo que la naturaleza es un gran ser viviente, y si nosotros los maltratamos, la naturaleza se defiende. Al fin y al cabo somos parte de ella, ¿no?, y somos pasajeros también, no somos los dueños de todo, todo lo contrario, ¿no?, somos un eslabón más de esta cadena. Exactamente, yo creo que la convivencia debe ser lo que debe primar, la convivencia debe ser lo que debe primar. No podemos seguir abrazados a la soberbia, al ser humano abrazado a la soberbia, yo creo que lo importante sería tomar la convivencia y la conciencia de la importancia que tiene, tanto la fe como la fauna, para nuestra convivencia como ser humano también, ¿no es cierto?, como sociedad. Eso también es muy importante. Bien, Conde, te mandamos un abrazo, tu mensaje a la gente, para que se amiguen, para que cuiden, para que no haya tantos animalitos comiendo de la basura, como estamos hablando desde el inicio, que hay mucha gente que por ahí tiene a su animal, y hoy como no hay tanta recolección de residuos, es como que también largan a los animales, nos decía un vecino ahí, a que puedan alimentarse de esas bolsas, bueno, para cerrar y homenajear a todos los animales en su día, ¿cuál es tu mensaje final ahí? Bueno, mi mensaje final es el siguiente, fundamentalmente para las personas que quieren tener mascotas, primero tienen que hacer un análisis y verdaderamente van a poder tener una mascota, ¿por qué?, porque tener una mascota no es solamente llevarlo, ¿no es cierto?, que son hermosos cuando son pequeñitos, pero esas mascotas luego van creciendo, y necesitan una atención que está más allá de la alimentación, recuerden que tienen que recordar que son seres vivientes y al igual que nosotros necesitan afecto, porque ellos también tienen su parte emocional que debe ser cubierta, ¿no es cierto?, por las atenciones. Los animales se deben acariciar, ¿no es cierto?, se les debe hablar, porque ellos entienden, y fundamentalmente, como siempre digo, uno debe ser responsable, si uno quiere tener una mascota, bueno, es lo mismo que tener un niño, porque los animales en realidad creo que casi siempre son niños, es como, sí, bueno, maduran como animales, pero ellos siempre tienen la inocencia de un niño, y eso es lo que a mí a veces, ¿no es cierto?, me hace tan mal cuando la gente maltrata, porque es lo mismo que maltratar a un niño o maltratar a un anciano. Ese sería mi mensaje final. Les agradezco enormemente haberme tomado en cuenta, y bueno, como todos los años, y todo momento que ustedes necesiten una palabra respecto de algo, yo estoy, yo estoy. Un abrazo y que tengan una buena mañana. Es recíproco, Conde, querido, estamos a disposición, siempre y cuando seamos útiles, acá estamos para brindarle toda la información a la gente. Un abrazo grande. Bueno. Ah, parate, saco un poquito de tema. Un abrazo para ustedes. Chicos, no me corten, no me corten, no me corten. ¿Quién es el primer inscripto a Esquina Trail Maratón que se organiza el 14 de julio en nuestra ciudad? El Conde. Muy bien, vamos todavía. Bien, bien. Va a estar participando, acompañando a los chicos que organizan el Maratón en Esquina, y decime la frase que me dijiste ayer, que venga la Maratón para quedarse. Claro, que venga la Maratón para quedarse, exactamente, esa fue mi frase. Yo creo que esto debe sentar un precedente, ¿no es cierto?, pero que venga la Maratón para quedarse. Yo creo que eso tiene que ver con nosotros. Por eso yo quise ser el uno en Anotarme, por eso quise ser el uno. Para apoyar, eso es una forma de decir, como es, apoyo plenamente esto, este emprendimiento, este evento.